hola qué tal cómo estás te saluda una vez más el profe rogelio tobías y en este vídeo te voy a compartir las fechas que tú debes tener bien presentes si vas a participar en el proceso de promoción horizontal 2021 este proceso que bueno está calendarizado para el día de hoy 5 de marzo la publicación de las convocatorias sin embargo a esta hora que estoy grabando este vídeo todavía no aparecen publicadas esas convocatorias me imagino como en los procesos anteriores de promoción vertical y el proceso de admisión pues las convocatorias si bien nos va pues saldrán publicadas en la madrugada o ya incluso el día de mañana sábado en el transcurso del día entonces vamos a empezar con estas fechas repito fechas que tú debes tener bien presentes si vas a participar en este proceso para que no se te pase ninguna de las etapas que forman parte de la promoción horizontal primeramente como ya mencioné la publicación de convocatorias el día 5 de marzo o sea el día de hoy sin embargo te repito todavía hasta esta hora no han aparecido publicadas las convocatorias posteriormente una vez de que haya sido publicada la convocatoria viene el preregistro de aspirantes el cual se va a llevar a cabo del 8 al 21 de marzo es decir ya el próximo lunes este lunes 8 de marzo y hasta el 21 pues se va a realizar este preregistro de aspirantes posteriormente en esas mismas fechas se va a llevar a cabo también el cuestionario de habilidades socioemocionales también para que lo tengas presente y del 15 al 28 de marzo la validación de información del preregistro esta actividad le corresponde a la USICAM validar la información de los preregistros es decir ya que tú hayas hecho tu preregistro la USICAM va a validar tu información para posteriormente realizar el registro y verificación documental del 5 al 30 de abril también la encuesta del reconocimiento al buen desempeño se va a llevar a cabo del 10 al 31 de mayo entrevista por el colectivo docente del 1 al 30 de junio la aplicación del instrumento de valoración de conocimientos y aptitudes se va a llevar a cabo el 26 y 27 de junio y el 3 4 10 y 11 de julio de igual manera en esas mismas fechas se va a realizar el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa es decir el examen van a ser dos instrumentos de valoración las cuales pues se van a llevar a cabo en esas mismas fechas yo me imagino bueno vamos a ver qué dice la convocatoria pero me imagino que como en otros procesos en un día pues vamos a presentar estos dos instrumentos tanto el de valoración de conocimientos de aptitudes y el instrumento de valoración de recursos personales y práctica educativa posteriormente el día 30 de agosto ten bien presente esta fecha la fecha por decirlo así más importante porque es ese día la publicación de los resultados para posteriormente la asignación de incentivos con efectos a partir del 1 de septiembre del 2021 ojo lo que dice aquí no quiere decir que a partir del 1 de septiembre te va a llegar el incentivo no dice aquí con efectos a partir del 1 de septiembre es decir te pueden dar resultados el 30 de agosto pero a lo mejor el incentivo te empieza a llegar no sé pues son suposiciones mías a lo mejor te llegan octubre noviembre sin embargo menciona que será con efectos a partir del 1 de septiembre de este 2021 pues estas son las fechas las fechas importantes de cada una de las etapas que forman este proceso de promoción horizontal 2021 en en otros vídeos más adelante iremos comentando cada una de estas etapas así como los elementos multifactoriales que serán tomados en cuentas en cuenta en este proceso de promoción horizontal te saludo el profe rogelio tobías nos vemos en el siguiente vídeo